Muy buenas, estamos en Madrid hoy domingo ya. Eso parece. Y justo coincidió que tenemos aquí una asamblea del 15M, que bueno, no sé si sabías si... Sí, claro, sí. ¿Cómo te enteraste? Bueno, por la prensa. ¿La prensa? ¿Y qué medio de comunicación? Todos. Es que lo consumo de todos los medios, la vanguardia, en la tele, bueno, estamos ahí en la tele, lo hemos visto, sí. ¿Y crees que se les echará la cobertura de cara a la convocatoria y hoy has visto cámaras? No sé. Hombre, sé que ha salido en los medios. Lo necesario yo creo, han dicho lo que tenían que decir y ya está. Creo, ¿eh? No lo sé. Y no sé, ¿crees que siguen manteniendo una opción favorable o siguen manteniendo una información no favorable, una posición? Bueno, yo lo que he notado es que no se posicionaban mucho. Simplemente se limitaban a informar, aunque también puede ser porque no tengan ninguna tendencia ni favorable ni no favorable a los medios que hayan consultado. ¿Vale? No lo sé. ¿Pero de alguna forma crees que lo que aquí pasa no influye de forma directa en los medios de comunicación, no? Que si influye de forma directa. Bueno, no creo, ¿eh? No creo. Y no sé, ¿cuál es tu opinión respecto al movimiento, de cómo surgió el hecho de que hayas vuelto? Bueno, mi opinión está poco definida. Es decir, si me preguntas de qué va todo esto, la verdad, creo que está poco definida. Así que cuesta posicionarse porque no sabes de qué va. Pero por la mecánica de asamblea, de qué va con lentitud, porque crees que son un grupo demasiado heterogéneo... No, por las conclusiones, por las conclusiones. ¿Para qué sirve esto? No lo sé. No he visto ninguna conclusión, no he visto que haya cambiado nada a la práctica, con lo cual... Te queda la sensación que no sirve de nada. Y si vemos un poquito a largo plazo este proceso, ¿para dónde crees que es donde tirar la responsabilidad de que haya un cambio real? ¿De este propio movimiento, que continúa como siga siendo, que haga algunos cambios, que la parte política también corresponda? La parte política no está por la lavora, me parece. No hay... O sea, si queréis entrar por ahí, me parece que lo tenéis complicado, porque no... Son dos mundos diferentes. Pero en el fondo no se podría considerar un pilar básico de la actividad del cambio. Bueno, el funcionamiento democrático sí que está. Lo que pasa es que me falta mucha gente ahí también. Falta mucha gente. Supongo por lo que te digo. Yo, por ejemplo, no estoy porque es que no sé qué conclusión hay ahí, para qué sirve esto. No lo sé. No veo esa definición, no me involucro. Bueno, pues muchas gracias. A ti hombre. ¡Halo! 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 ¡Halo!